filtran vídeo de verónica batista y toxic row wow vamos a ver que resolvemos la situación del país en el compromete al artista urbano tóxico supuestamente semanas después de la controversia con mami jordan en el vídeo se ve en donde toxic row sin camisa y en la misma cama con la comunicadora verónica batista se recuerda que batista había insinuado en una transmisión en vivo que había estado con él también artista urbano creyce design villaluna muchachos los vídeos que ya han sido recogidos por ahí están los diversos por diversas páginas los memeros están terribles en las redes sociales ahí vamos a ver entonces los vídeos y bueno seguimos opinando aquí en donde ella fue con quien sandra barrocal tuvo la disputa donde ya mencionaba que crees y le escribe ya por 10 etcétera etcétera en este caso entonces ya dice y se ve en los vídeos de tanto ciclo sin camisa junto con ella etcétera etcétera sólo que dicen lo que se ve pero si realmente como mencionaba mucho otra de cámara los artistas todos ellos tienen sus momentos no nada nuevo pero en caso de verónica ella siento que está teniendo el síndrome de alexandra de decir con quien estaba con quien no estaba a quien le tira a quien no le tira porque primero fue la manera en cual ella y sandra tuvieron el chisme con crazy de que hay flora no me tira tú crees que tú tienes tú crees que tú tienes un padre de familia un hombre respetuoso que te quiere y me tira a mí entonces ahora pues de entrándose en la familia de texicroel insuperable porque si realmente estuvo contigo tú no tenemos que estar tú me entiendes como que ella está buscando cámara ahora diciendo las cosas o sea saliendo de lo digo como acomodándose tú sabes anotar me entiendes porque no un secreto que esos artistas hacen de todo hacen y deshacen que no es ni una ni de la vez en el caso de tu ciclo insuperable que el insuperable ha mencionado en una entrevista que se han tenido altercado como pareja en lo cual es la silenciera ella ella se lo ha descubierto pero hablando en el caso de esta muchacha de verónica está una loca ella es una loca ella es lo que yo digo que necesidad o qué lindo soy ya que digan que truena que tú eres una cualquiera porque eso lo que está demostrando que ya una cualquiera pero fue que lo descubrieron eso pero sale la cara de todos y cuatro pero tiene que reclamar la crisis porque crees y que le está tirando y número 2 es citó ciclota y ella está y está viendo que ya está grabando para yo qué pasó yo siento ese calentón entonces tú sabes que me da eso para mí que ya está grabando un vídeo musical chile y se está dejando grabar usted cree que yo encontré yo de dedique de una jeva no tú siempre han encontrado por el condido yo no voy a dejar que grabar yo voy a dejar que grabar y que ella de la veo que está grabando yo me tiro vamos a la cama si está casado porque está casado para mí esto es un montaje una vaina de un vídeo de ellos están grabando un vídeo es un montaje pero lo de ayer con un alofoque y jessica para ir a mano pero ya tú está viendo la gente que está contratando por el programa de la 12 lo vamos a hablar más adelante yo no entiendo como yo no entiendo como que son las figuras yo nunca he visto a alicia y tega y el mario de ella de quien tiene su chivo el calice y tega tiene su esposo y ellos tienen una empresa desde televisión y son personas bien conocido yo nunca he visto esa farándula de ese oa nubia pierda de que mario de santo entonces porque hoy en día estos recursos se tienen que estar utilizando por promocionar y que ese tipo de cosas porque lo que estoy viendo es cuando viene a ver ahorita sale un vídeo musical donde ella la modelo y quieren ahí ya lo mejor no quieren hacer un chilo entonces sabiendo ya nosotros para hablar claro que los mameros están cogiendo cuarto a nivel de promociones actividad atención técnico esto claro le están pagando su promo para cada meme es así entonces ya ni en eso se puede creer en el momento pero entonces esto o es una infidelidad real o el sonido esos sonidos para decirle en su palabra de botella otra cosa y ella está clara son vídeo musical o algo para yo también a mí me gusta que me rapea por ella está tirando como voy a la farándula es tiempo duro tú sabes tiempo pero ahora tan como medio chismosito chismosito y no y no pero qué te opinas en esto de esta banda puede ser un vídeo clima verdad un vídeo y me están dando esa promo para que la gente ponga loca pero ya la gente es que no es su tiempo yo le doy un consejo a los artistas que no tienen canciones pegadas no hablen con el público no hablen con el público no hablen con el público que aquí al único artista que le hacen coro se llama rochi rd que puede ser que puede hacer así con confianza es mentira olvídese de eso usted no tiene unas patronales porque en las patronales que a todo el mundo le hacen bulla no es ni así en verdad yo también se no vi y era el coro mío o sea la gente ya estaba heavy conmigo y yo te no me va a vayar me diciendo diga para que salten los grillos después y ahí sí más difícil no ay dios mío olvídese de eso de los hay pachá los tiempos cambiaron hace tiempo ya bueno bueno pero esto yo pienso que esto es un montaje un montaje puede ser bueno pero es que esta forma como tan extraña en este momento en el que todo el ciclo ha estado bailando que con la mami jordan entonces la otra verónica el sonido con con crecidizan y sandro sea como que el momento menos oportuno para estar haciendo eso en caso de que sea un sonido como el momento menos oportuno para eso y que no hay otra forma de que lo urbano y la gente del medio puedan hacer otra cosa que no se hace un sonido antes de tirar algo una canción o un proyecto una cosa como la vaina bueno es así ya vía lo no estamos ya viviendo esos tiempos donde tú tienes que crear el morbo para partir un día no pero si tiene el disco lo que hay que acabar comentándolo decirle de tu reportaje 200 veces porque de esa estrategia es que si una infidelidad es peor entonces no una infidelidad porque el ciclo tendría que buscarle ya una casa de oro oye la lógica diles lo que tú piensas sobre eso como usted cree que si anda en problemas que si andan en problemas y él ve que la tipo saca un teléfono y yo también yo creo que se va a grabar no mi hermana es el teléfono lo guarda que tú y hablamos es cero grabadera mientras yo esté aquí yo es un hombre casado y tengo problemas o no y reviso a ver si hay una cámara ni techo no lo meten grabando yo soy estoy sí pero pero no me te grabaron claro que tú sabes que yo no veo yo no tengo nada que dejó una tipa conmigo nada la lámpara yo estoy diciendo con ese tipo de gente como estoy sí creo que no entiendes tú le puedes sacar un beneficio entonces él se tiene que cuidar yo sé que él como él está muy tranquilo hay que se deja grabar de todo yo entiendo que el beso es cuando viene a ver un vídeo que está grabando una toma sensual sensual no hay en la cama y ella aprovechó y se su un paneito y lo cogieron para eso para ese che pasa chelcha ya veremos entonces que vendrán los días posteriores ahora si será así un sonido a ver qué pasa con una canción lo vamos a acabar no claro claro porque no puede estar jugando con la inteligencia de la gente que es y eso maocó